Y yo creía que nunca volvería a pasar Ya no sé si es casualidad o no estás en mi realidad Pasas mientras yo te observo, me cautivas Siento el calor, la atracción Cada vez que tú te mueves no me puedo controlar Siento el calor, la pasión Tan solo un instante en mi mente y soñar Tuvo un déjà vu, donde estabas tú Y me desperté queriendo tenerte Porque en este mundo no hay nadie más como tú Por favor no me dejes a mi suerte Saber que me volviste a embrujar Y yo creía que nunca te podría encontrar Yo no sé si es casualidad Pero te has vuelto mi necesidad Pasas mientras yo te observo, me cautivas Siento el calor, la atracción Cada vez que tú te mueves no me puedo controlar Siento el calor, la atracción Tan solo un instante en mi mente y soñar La, 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 la Gracias por ver el video.